Hola amigos, el día de hoy vamos a construir una granja de cacao, así que sin más que esperar hay que dirigir nuestra atención a la pantalla para ver la lista de recursos. Los recursos van a ser los siguientes, 4 dispensadores, 4 pistones pegajosos, 1 palanca, 20 bloques sólidos, 2 troncos de jungla, 1 polvo de redstone, 1 antorcha de redstone, 1 repetido de redstone, 6 rieles propulsados los cuales pueden ser sustituidos por polvo de redstone, todo el polvo de hueso que puedan conseguir, 3 granos de cacao y estos demás son opcionales por si ustedes las quieren decorar de la manera que ustedes quieran. Ahora si vamos a comenzar y lo primero que les tengo que decir, me faltó uno de los recursos, el cual es el observador, lo siento van a necesitar 7. El primer paso va a ser poner un bloque temporal con 2 sticky pistons de esta manera, luego van a proseguir a poner un observador aquí y un observador aquí y se tiene que ver de esta manera. Ya que tengan esto, van a poner un tronco de jungla aquí, bloque temporal y otro bloque de jungla enseguida de ellos y esto se tiene que ver de esta manera. Ahora contarán 2 bloques, 1 o 2, pondrán 2 bloques temporales uno enseguida del otro, pondrán un pistón pegajoso aquí, un observador volteando para allá, otro pistón pegajoso aquí y un observador volteando para acá. Al final su estructura tiene que ver de esta manera. Lo siguiente va a ser un paso un poco laborioso, el cual va a ser poner un dispensador apuntando por arriba, justo enseguida del tronco, dispensador volteando para acá, un dispensador volteando hacia acá, pero van a necesitar un bloque temporal para hacerlo y otro dispensador volteando para abajo y para esto van a necesitar 3 bloques temporales, quitan 2 y vuelven a poner uno aquí. Y al final se tiene que ver de esta manera. Recuerden los bloques amarillos que ponga en esta estructura van a ser bloques temporales y los bloques anaranjados van a ser bloques que van a necesitar. El siguiente paso va a ser poner un bloque aquí y un bloque aquí, estos bloques tienen que ser sólidos. Ya que hagan esto van a poner un bloque temporal aquí, otro aquí, seguido por esto. Ahora vamos a construir un reloj y este reloj va a ser hecho de la siguiente manera. Van a hacer esto, ya que se ve así van a poner un repetidor de redstone apuntando hacia allá, un polvo de redstone aquí y una antorcha. Eso va a hacer que su reloj empiece. Lo van a poner en el segundo tiempo, eso es muy importante ya que si no lo ponen en el segundo tiempo esta granja no funcionará. Y para apagarlo simplemente pongan una palanca aquí y apáguenlo. Recuerden, esta palanca no tiene que estar necesariamente aquí y hay muchas maneras de extender este botón de prendido y apagado. Simplemente pueden poner redstone, llevarlo hasta donde quieran, igual lo va a apagar y prender en distancia. Esto les permitirá poner su botón de prendido apagado en diferentes lugares y en donde ustedes prefieran. Pero por el momento vamos a dejarlo donde estaba. Ya que tengan su reloj terminado en el segundo tiempo y que lo puedan prender y apagar, van a hacer lo siguiente. Simplemente van a poner un bloque aquí, otro por abajo y pondrán rieles hasta aquí. Ya que tengan estos, tienen que ver de esta manera. Y luego van a poner del otro lado bloques y llevarlos directo hasta aquí. Esto se tiene que ver de esta manera. Y van a poner el observador volteando hacia acá, seguido con un observador aquí. Esto va a ayudar a que los tiempos sean correctos. Y se tiene que ver así. Y para finalizar esta granja, lo único que tienen que hacer es poner un observador volteando hacia acá. Lo único que tienen que hacer es llenar los dispensadores de polvo de hueso. Ya que sus dispensadores estén llenos de polvo de hueso, esta granja está lista para ser prendida. Ahora para la demostración, voy a prender la granja en modo de supervivencia. Voy a poner 64 granos de cacao dentro de la granja para demostrarles que tan rápido se pueden multiplicar estos granos. Ahora sí, los resultados de poner 64 granos en ella. Y de eso llevamos el doble más 9. Otra manera de usar esta granja, la cual es la más conveniente, es que si solo tienes una pequeña cantidad de granos de cacao, simplemente tienes que poner en silla de ella y ellos se multiplicarán. Y la puedes apagar y dejar de poner en el momento que tú quieras hasta obtener los granos deseados que necesitas. Esto puede generar granos de cacao mientras sigas teniendo polvo de hueso dentro de los dispensadores. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Recuerden, esta granja es muy 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 fácil de decorar y es muy útil en sus mundos de supervivencia para obtener grandes cantidades de cacao en un corto tiempo. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Y recuerden, mi nombre es Mucho Gusto y como siempre, fue un gusto en verlos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!